Y con el lema Mejora tu Mundo, Artefacta con motivo de su aniversario 35 hizo el lanzamiento de su nueva identidad visual, actualmente con 152 puntos de venta a nivel nacional. Artefacta ha generado cambios con el objetivo principal de fortalecer el lazo con sus clientes, mejorando su servicio y brindando calidad en sus productos. Veamos. En el marco de su aniversario, Artefacta del grupo Unicomer celebra 35 años de historia dedicados a mejorar la calidad de vida de las familias ecuatorianas. A lo largo de estos años, Artefacta ha mantenido su compromiso de ofrecer productos de alta calidad y financiamiento accesible, acompañando a sus clientes en cada etapa. Como parte de esta importante celebración, la marca ha decidido renovar su imagen para reflejar los cambios importantes que ha trabajado orientados a mejorar la experiencia al cliente. Entre estos cambios se encuentra la mejora del servicio e-commerce, implementación de protocolos comerciales integrales, el lanzamiento de la línea de crédito digital EMA, así como la creación de un taller de servicio técnico capacitado, con el fin de ofrecer un servicio post-venta de clase mundial. Desde sus inicios, Artefacta ha experimentado un crecimiento acelerado, expandiéndose de sus dos primeras tiendas en Guayaquil y Quito, a una red de 152 puntos de venta a nivel nacional, creando más de mil empleos directos en Ecuador. Grupo Unicomer invierte anualmente más de 3 millones en Ecuador con capital extranjero, fiel a su compromiso de seguir fortaleciendo su presencia dentro del país. ¡Gracias por ver el video!